Ser subcampeón nacional paralímpico de triatlón es una distinción que trasciende por las dificultades que tienen que afrontar quienes compiten con ciertas limitaciones físicas. Lo realizado por Juan Gabriel Espinero en el 2018, en donde se subió al segundo escaño del podio destinado para deportistas ciegos, lo tienen súper motivado para participar en el clasificatorio de Juegos Nacionales que se efectuará la última semana en marzo en San Andrés Isla. En marzo hay una parada de triatlón en San Andrés Isla, ese es otro torneo que hay para buscar las clasificaciones al torneo nacional, Juegos Nacionales. Estamos haciendo el esfuerzo para entrenar muy bien y ir a que nos tengan presente para los Juegos Nacionales 2019. Entonces estamos entrenando y buscando ahora recursos para poder lograr ir hasta allá. Desde cuando corría en plenitud de condiciones, la Uchita brillaba en las pruebas de triatlón que organizaba el Club Ciclo San Gil. Ahora sobresale en una categoría que no le quita el sueño de ver la gloria. Se tiene confianza y eso es lo más importante para llegar con la mejor motivación posible a representar a Santander. Es una de las disciplinas que creo que en este momento me está dando muy buenos resultados, no es que las otras no me hayan dado resultados, sino que yo soy muy fuerte en esas tres disciplinas, que es la natación, me desempeño muy bien, ya soy subcampeón nacional en natación de carreras, entonces soy muy bueno para nadar montando bici, también me desempeño muy bien y corriendo pues yo fui antes de perder la división fui atleta. Entonces tengo esas tres disciplinas a favor, a mi favor, que créame que haciendo una buena preparación voy a ser campeón nacional muy fácil, pues no tan fácil pero muy pronto y es el evento que pronto me va a poder llegar a un evento internacional como pronto un Panamericano o un Sudamericano o lo más importante que es la Olimpiada, que en 2020 va a ser en Tokio, los olímpicos, que clasifican los mejores días arrancados a nivel mundial, entonces yo creo que tengo muchas posibilidades de ir, entonces esa es la disciplina que pues que ya gracias a Dios salió y nos tienen, nos están teniendo en cuenta para ir suele porque no había para nosotros los ciegos. Mientras su preparación avanza a paso firme y la posibilidad de obtener los resultados económicos para viajar la otra noche, pues no han logrado lo suficiente para consolidar la salida a tierra san andresana. Se espera que el apoyo a la empresa privada y pública le permitan estar nuevamente en los sitios de honor. Mentalmente muchas veces uno entrena fuerte y cuando llega el momento de la carrera no hay el recurso para ir, entonces ahí lo desinfla un poco, pero bueno, tengo las ganas, el deseo, pues ya tuve una con mi profesor, sacamos una cotización, más o menos se me dan tres millones para el guía y para mí, para los dos, se dan más o menos tres millones a San Andrés. Entonces estuve hablando con el Inder San Gil y la alcaldía, pues le pasé una cartica explicándole el evento y lo que se me iba. Ellos me apoyan un millón de pesos, sí, entonces porque la situación económica pues no es la mayor para el Inder San Gil, pero bueno, hicieron el esfuerzo y me sacaron un millón de pesos, ellos me dicen que me apoyan con un millón, tengo que prácticamente conseguirme dos millones. Consiente que hay que mejorar el tiempo que regiza tanto en el atletismo como en el ciclismo y la natación, Juan Gabriel le apuesta a un arduo entrenamiento. Para llegar en el rendimiento de porteo apropiado, deberá desplazarse próximamente a Bucaramanga. Con la voluntad que siempre lo ha caracterizado para practicar las actividades físicas, Luchita espera que sus coterráneos lo respalden en su misión de estar presente en el certamen más relevante del país. Ser indiente no ha sido un impedimento para que Juan Gabriel alcance lo que ha esperado por años. Ser medallista de oro en la disciplina de triatlón.